Iniciamos con los hechos, con un enlace en vivo con la periodista Iliana Leiva, quien se encuentra en la colonia Vista a Lago de Ilopango, donde las autoridades desarrollan un operativo Casa Segura como parte del Plan Control Territorial. Iliana, ¿qué información nos tienes? Adelante. Buenas tardes, efectivamente tenemos información en desarrollo y es que las autoridades se encuentran en la colonia Vista a Lago de Ilopango realizando un amplio operativo policial en busca de aquellos que estaban usurpando viviendas. Y hasta el momento ya se registran cinco capturas, estamos hablando de tres hombres y dos mujeres. Además, las autoridades dicen que en cuatro viviendas se han constatado que efectivamente se estaba usurpando no solo la vivienda, sino también luz y agua. Escuchemos más detalles por parte del jefe de la delegación de Soyapango e Ilopango. Es la casa que está enfrente, tiene aire acondicionado y si usted le ve las conexiones no tiene contador. Y si usted le revisa el agua, tampoco tienen conexión de agua. Entonces, la gente, mucha gente se aprovecha de estas situaciones. Mucha gente puede hacer que con el tiempo se haya ido y otra gente está aprovechándosela y las posibles están hasta alquilando. Pero para eso necesitamos que los dueños, los propietarios originales se presenten, ya sea fiscalía, policía y nosotros poder seguir ese caso. Una de las acusadas se defiende y dice que en ningún momento ella estaba cometiendo el delito de usurpación, ya que ella le pagaba a alguien más la vivienda. Escuchemos más detalles. Fueron más de 180 elementos los que participaron en este operativo. Estamos hablando de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Voy a mostrarles que de momento todavía el despliegue policial continúa en la zona y acá las autoridades tienen a uno de los capturados porque dicen que acá se está usurpando luz y agua y es por eso que se está llevando a esta persona detenida. Así que esta es parte de la información y, por supuesto, el informe completo se lo vamos a presentar para la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Gracias, Silvana. Sin duda, un amplio operativo en esta zona.